Y estamos en la ciudad de Miami Beach. Aquí estamos, ¿verdad? Tomando a Elizabeth de cerca. Está en su carro quick. Estamos escuchando música cristiana de la estación 310 FM de Miami Beach. En este momento nos dirigimos a agarrar la autopista vía Orlando para nuestra visita en Disney World, la ciudad de Mickey Mouse. Aquí están Alejandra Mundaraín, Paula Mundaraín, Natacha Lira y Lorena Lira. Les saludan a todos aquí en la ciudad de Miami Beach. Hola, Elizabeth González. Hola, estamos aquí en esta ciudad tan preciosa. Desde el día 4, hemos disfrutado mucho y estamos empezando todavía esta vacación. Le damos la gloria a Jesucristo porque nos da esta bendición. Bueno, vemos que está lloviendo un poco en la carretera, pero luego seguiremos informando. Bueno, estoy feliz, ¿verdad? Después les cuento el testimonio de mi llegada aquí a Miami Beach. Gloria a Dios le doy por todas las cosas porque Él está con nosotros. Y ya quiero decirles que un alma recibió a Cristo. Zulay, mi amiga Zulay, lleva a Cristo en su corazón. Estamos llegando a la estación de servicios Service Class. Aquí está Alejandra, Paul y vemos el carro que conduce Elizabeth y nos lleva hacia Orlando, Florida. A Elizabeth González, ¿verdad? Que está disfrutando del manejo de su carro. Elizabeth, ¿cómo has sentido el viaje? Bueno, en este carro y con la bendición de Dios, esto ha sido dos palabras. Le damos las gracias a Dios que nos ayuda a Jesucristo y a esta familia tan linda que estamos disfrutando. Gracias. Alejandra y Paúl se acercan al Service Plaza. West Palm Beach es el lugar donde nos estamos estacionando para ir a comer. Ahí está llegando Elizabeth. Vamos a entrar, ¿verdad? Vamos a entrar a tomar un refrigerio aquí en Miami. Estamos saliendo de Miami. Vamos a ver, ¿verdad? Como es este lugar aquí. Ustedes también me están acompañando en este maravilloso viaje. Es una tienda muy bonita, donde vamos a disfrutar de un aperitivo en el viaje. Hay muchas amigas. Aquí está la tienda Virgo, donde venden muchas cosas lindas. Ropas, ranelas, ranelas, todas las que ustedes quieran. Aquí vemos a Paúl que está visitando la tienda, pero no quiere que lo vean. Ahí está estorniéndose, pero él está disfrutando de toda esta tienda. Es muy bonita la tienda. Te las recomiendo. Vengan aquí y compren mucho. Aquí es un poco caro. Pueden ver los precios de las comidas, de las hamburguesas. Todo se ve muy, muy, muy rico. Disfruten. Un poquito de leno, pero bien sabroso. Hola, Natacha, Lorena. ¿Cómo le están pasando? Pueden mostrarles este lugar. ¿Qué van a hacer? Aquí estamos con unos amigos. Welcome to Florida. Welcome to Florida. What's your name? Sergeant Tower. Un saludo para Venezuela. Pardon? Venezuela. Hi. Hello, Venezuela. Hello, Venezuela. What's your name? Ron. Where are you from? Where am I from? Where am I from? I'm from Port St. Lucie. Saludos a Lucy. Saludos a Lucy. Vengan para que nos estemos con nosotros. Estamos en... Aquí les puedo mostrar dónde estamos, o dónde estuvimos. Dentro de poco estaremos exactamente en Port Lampo. Después lo conocerán. Bueno, aquí están comiéndose sus hamburguesas. ¿Cómo está Alejandra? ¿La hamburguesa rica? ¿Sí? Ay. Elizabeth, ¿cómo está la hamburguesa rica? ¿Sí? Lorena, Paul también está disfrutando. Y todo está de lo mejor. Seguiremos con ustedes. La verdad que esta comida está deliciosa. Es una hamburguesa con pollo. Se la recomiendo. Pescado. Ah, verdad. Pescado. 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 Bien rico. Hola. 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, 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 no. Se lleva bien a lo de. ¿Quieres dar unas palabras? Hola. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, ¿qué es la tacha? Pero no nos podemos ir porque está. Hay una tona de tono. ¿Qué? ¿Qué? De lluvia, de lámpo. Pero vamos a ver si vamos a salir ahorita. ¿Qué es? ¿Qué es? Se siente muy espectacular. ¿Qué es? ¿Qué? Todo el mundo. Yo creo que es diario. ¿Cuál es el otro día? Yo creo que estoy llevando la tinta de desayunos. Tienes más. Tienes más. Tienes más. Tienes más. Tienes más. Tienes más. Vuelve. Tienes más. ¿Los vuelos? Yo se los presento. Yo se los presento. Les presento al atras. No lo sé. Ay, yo me quedé honestico. Ay, Dios. Estamos llegando aquí a Timberlake, un saludo para todos, aquí está, Carmelo, hola Carmelo, estamos llegando en este momento a las 12 y 4 de la noche, ah, de verdad, mira, está toda la familia reunida, de verdad que está todo muy bonito, Ligia, Ligia, ah, mira, aquí están los cuartos, todo está precioso, hola Natacha, ¿Te acuerdas, tía, cuando él nació tenía los pelos parados? ¿Te acuerdas, tía, cuando él nació tenía los pelos parados? Ah, no, Carmelo, un saludo para Ligia, un beso bien grande y espero verla cuando nos venga en diciembre, el 24, el 25 de la mañana, Ok, y saludos a Eduardo y a Ligia, Rorita. Hoy es día 7 de septiembre y son las 9 y 51 de la mañana y todavía toda la familia está durmiendo, ahí está Alejandra, Pau, Elizabeth se acaba de levantar, se está preparando para este nuevo día, Ya estamos en el cuarto de Chicho, Chicho está durmiendo, vamos a quitarle un poquito la comida, a ver si lo vemos, Chicho, ¿dónde está Chicho? Ay, Chicho, esto no es una cocción, de verdad se acaba de levantar, Y ahora, miren donde durmió Lorena, en el clóset, está dormida en el clóset, La estamos despertando también, ahorita en la mañana, y ahora vamos a salir, a la parte de afuera, Y vamos a ver cómo está todo por allá afuera, Esta es la cocina, Aquí está Carmelo Bumbito, Está un poco desordenado el cuadro, Dice que está arrancando allá afuera, Después, vamos a seguir viendo cómo está todo el día, Bueno, aquí estamos, este, preparando el desayunido, Espero felizmente, a toda la familia, Aquí conchamos, Plata bien, Plata bien, Plata bien, Bien, Ah, ay, que muy bien, El desorden de la mañana, Lorena, saluda, ¿Dónde estás Alejandra? ¿Qué tal? Yo, Tía, Yo, Hola, ¿cómo estás? Me presento mi nave, súper sonica, Pero todos mis amigos del, El Golden Club, Y las zonas, Leda de él, ok? Salud, Estamos pasando muy bien, Aquí, Muy buena ¿Dónde estás Alejandra? United States of America Estamos en Orlando Estamos allí en un centro comercial Esta es la casa donde vive Carmelo, Chicho Esta casa Está saliendo Elizabeth Ya vamos a ir de paseo Vamos a ir a pasear Conocer Orlando Está muy bonito todo Aquí está La familia Lira Está Osvaldo Lorena Elías, ¿verdad? Ahora su nuevo nombre es Elías Está saliendo Paul Natachita Hola Elías Hola turistas Un saludo para toda Venezuela En el nombre del Señor ¿Qué nos puedes decir? Estoy muy contento que estén ustedes aquí Que Dios las siga bendiciendo abundantemente Y que consiga rápidamente lo que están buscando Y ahorita que bueno que se divierta Amén Así es ¿Y tú Lorena? Bueno que estoy contenta de estar aquí Con mis primos Con mi familia Y con mi papá Y con todos Y bueno Espero que Dios me diga mucho La vas a comer Ok, chau Aquí estamos Hola, ¿cómo estás? Chévere Chévere ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Ale Ah, ok Bienvenido, Venezuela Chau Aquí está Elizabeth Esta es toda la urbanización Y en este momento Estamos saliendo Ahí viene Chicho Toda la urbanización Es muy bonita Hola Alejandra Hola 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 Esta urbanización Se llama Internet Hay piscinas Campo de golf Todo lo que ustedes quieran Está aquí Campo de golf Venganse para acá Nos esperamos Aquí has facultado Chicho, saluda Ya Aquí estoy En este automercado Cerca de la residencia De mis sobrinos Como podrán ver Hay de todo Sobre la lista La comida Bueno, vamos a Hacer un recorrido Aquí por el automercado ¿Ok? Todas las frutas Preciosas Las frutas Se ven Deliciosas Todo está De primera Ahora vamos a Entrar al paraíso De las chucherías Pero De la chuchería Cookies Lash No sé qué Candies Cookies Ahí por todos Las galletas Y más galletas Para todo el gusto Y para todos los sabores Ahora les vamos a dar Una noticia Una primicia Algo que no hay De los Estados Unidos Algo que no hay En nuestro país Los caramelos Sueltos Sueltos Pueden agarrar Podemos llevar Con toda tranquilidad Ok De todos los sabores Prueben Miren Hay todos los colores Amarillos Azules Negros De todos Es lo más rico que hay Los estampones Los estampones O sea Pero miren Completamente Sueltos Los podemos tocar Mirá 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 El finpón El finpón más grande Del mundo El finpón más grande Del mundo Esto es lo más divertido Que hay señores Miren O sea Yo estoy completamente Fascinada Tienen que observar Todo esto Esto es lo mejor Los pueden tocar Los pueden probar Y no hay problema Chao Son las 5 y 57 Y ahora es que vamos A almorzar Vamos a almorzar Y el primer plato Se lo vamos a dar A Chicho Chicho Te lo van a dar Porque él es el consentido Aquí Ahí de todo Compramos Un mercado Bueno Con delicioso Bueno Fruto del mercado Aquí podemos ver Que las frutas Son un poquito Extremadamente grandes No sé por qué Son tan grandes En Venezuela Hola Lore Tenemos hambre Ya vamos a comer Hola Hola Y aquí está El cantante tropical Aquí Aquí Señores Es reina Es reina Es reina Vos dale un saludo A la casa de Caracas Algo que no se vale Algo que no se vale Algo que no se vale Algo que se puede Dale Vamos No digas cosas Que después se pueden arrepentir Una de tres Me desupírenla A la niñita Este es porque Como está un poco De ¿Quién? ¿Quién? No, ya Uno, dos, tres Ok Aquí estamos En la tienda Y de verdad Que es Muy bonito Todo lo que venden aquí Aquí está Elizabeth Disfrutando De esta linda melodía Son unas florecitas Que Tienen una musiquita Y se mueven Son bien bonitas Estamos acompañando A Elizabeth De compras En la tienda Hallmark En Orlando Vemos los precios De cuatro dólares Dos dólares con veintisiete Zane Williams Please come back to the photo lab Zane Williams Please come back to the photo lab Todo se ve maravilloso En estos momentos Estamos En Wild Es una tienda por departamentos Bien linda Donde hemos comprado Varios regalos Para Toda la gente Que nosotros queremos En Venezuela Aquí está Natacha Descansando Lorena Está Elizabeth Viendo todo lo que ha comprado Alejandra Paul ¿Están contentos Con lo que compraron? Sí, ¿qué compraste Alejandra? Ropa y un jugado para ti ¿Y Elizabeth? Alguien contenta Y quiere este chico Un chicle gigante A ver A ver Sabe rico Un chicle gigante Gigante Ah, vamos a ver Mira todos los chicles Medio dólar Y las niñas están jugando Disfruta Welcome to Marzana Vamos a Marzana Vamos a comer aquí Con una forma Muy En Walmart Listo Aquí fue donde compramos Combo Todos Matacha Lorena Paul Yo, mi mamá Todos compramos De todos Walmart ¿Quieren conocer los combos de McDonald's? Combo 1 Combo 2 Combo 3 Combo 4 Combo 5 Combo 6 Combo 7 Combo 8 Combo 9 Solo cuestan 2 dólares Están cordialmente invitados A nuestro Walmart Peor Aquí está mi mamá Que va a comprar Un almuerzo Y Por aquí está Paul Que está muerto de hambre Ya se pone de mal Por Hola Mira, el acero inoxidable aquí es muy económico Pero excesivamente bajo de precio Les recomiendo que vengan aquí a Estados Unidos a comprar Daini, aquí hay de todo para su hogar Para todo el gusto Esto es lo que le gusta a mi tía Ligia Las cafeteras Para mi tía Ligia Las cafeteras, excelente precio Llegamos a la juguetería Todo tipo de juguetes El país de la juguetería Vamos a ver si hay un tren para Abraham Donde más nos hemos acordado de Abraham Que estaría vueltosco loco aquí Y a Eduardo comprándole todo Bicicletas Tía Ligia Aquí están todas las máquinas que te gustaría tener en tu cuarto para hacer los accesos Eduardo Mira lo que hay aquí Son las ocho de la noche Y estamos terminando la visita al centro comercial Donde se compraron muchas cosas Ahí traen las bolsas Estamos vía Altamonte Spring En el autobús Que nos están paseando de noche Exactamente a las ocho de la noche Se ven todos los centros comerciales De verdad que es muy, muy, muy bonito ahí Una tienda preciosa Y si me los hubieras dado a mi Yo te los voy a guardar ¿Por qué me llegaron a los caras? No, de los caras No, de los caras ¿Vas? Es que está Cambiaron Ahora los pasos de la noche Ahora los pasos de la noche Abre puertas de la noche Y la tendrán 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 ¿Pero qué es? Está poniendo su pita nueva Vamos a adorar Como los semanderos Al entiado de los pueblos Y hoy Al entiado de los pueblos Estamos viendo el regalito que le vamos a dar a Gabriela, la hija de Carmelo, que es una niña muy linda. Ella va a venir a las seis de la tarde a visitarnos. Le vamos a regalar este peluchito, le vamos a regalar este baberito en este día. Un regalo con mucho cariño para Gabriela, la hija de Carmelo. Aquí estamos en el día 9 de septiembre, ya a las 2 y 31 de la tarde, estamos prendiendo nuestro paseo de nuevo para conocer la libro de Orlando. Ahí está Chicho, todos están reunidos, está Natacha, Rodena, ahí está Paul, Elizabeth y Alegrita. También estoy yo por aquí y toda la familia. Aquí estamos, ¿verdad? En la tienda Sam Ash, donde venden toda clase de equipos. Y estamos tratando, ¿verdad? De comprar un teclado para la Fundación Artige. A Elizabeth le están probando los teclados. Aquí estamos con ¿quién? Ricardo. Ricardo, el que nos está enseñando todas las cosas. Richie Park 1, Richie Park 1. Y esperemos que de aquí salgamos con un regalo para el Señor. Miren todas las bellezas que hay aquí. Teclados, equipos, todo se ve bellísimo, bellísimo. Queremos de verdad que el Señor nos dé para llevar un equipo precioso. Este es un equipo maravilloso que pronto lo vamos a tener para nosotros en el nombre de Jesús. Qué linda está. Vamos a ver cómo suena. Esta belleza que ustedes ven aquí es la más consentida del mundo, Alejandra. Amigas, ella está aquí entre el equipo de la Fundación Arte y Pé. ¿Verdad que sí, Alejandra? Alejandra, sí. Aquí están las chicas viendo los... Este es nuestro amigo que nos está pidiendo todas las... Lo tenemos que preguntar. Órganos, órganos, órganos y los órganos. Aquí estamos, hay todo tipo de equipos. Guitarras, 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 y más guitarras por... ECHO. Equipos, equipos... Guitarras espectaculares, desde las más caras hasta las más baratas. Porque pueden observar cualquier cantidad de guitarra a su completa disposición por solo más de mil dólares. Miren las baterías, instrumentos musicales de todo tipo, de todo tipo para los bateristas. Pero que bien. Say hi. Hi. I love you. I love you so much. Thank you. Say no, greeting of Venezuela. ¡Gracias! 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 Y nos han dado la sorpresa abriendo la puerta de ver a la más preciosa de este mundo. Mírale la cara a Carmela. ¿Cómo está? Vamos a hacerle un close-up. Le están tomando fotografía. Esta es la hija, la nieta de mi hermana Ligia. Se llama, su nombre completo es... Gabriela Liz y Suraca Torres. ¿Cómo te sientes, Carmelo, con esa niña tan preciosa? ¿Y Cindy? ¿Cindy, cómo te sientes? ¿Cintia? ¿Cintia? ¿Cómo te sientes? Un saludo para todos en Venezuela. ¿En París? ¡Ay, qué linda! Vamos a verle las manitas. Ajá, esto es dedicado a mi hermana Ligia. Mírale los piececitos, Ligia. Es una belleza. Es demasiado linda. Mírale, mírale las manitas. Mira, 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 mira el muñequito. Es igualita a su papá cuando era chiquitico. ¿Qué piensas de tu sobrinita? ¿Es bella? ¿Sí? Aquí está la hermana de Cintia. ¿Cómo te llamas? Charlín. Charlín. Ah, bueno. ¿Y cómo te sientes con tu bebé? ¿Con su bebé? Con su sobrinita. ¿Con la bebé de tu hermana? ¿Feliz? ¿Y Elizabeth, qué le pareció? Preciosa. Es una muñeca. Ligia, esta nieta tuya es preciosa. Cuando vengas en diciembre la vas a ver. La vas a conversar. ¿Y Alejandra, qué te pareció? Parece un bomboncito, sí, que me lo pongo que no se le va a decir. ¿Paul? Muy linda y qué bueno que ya ahora hay una persona más en la familia. Bienvenida, vamos a decirle todo. No, 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 no. Bienvenida. ¿Natachita, qué te pareció? Sí. Ajá. Ella es actriz. Bueno, aquí está. No, yo no quiero hablar. Ya ves. Aquí están las fotitos. ¿Verdad? De ella, que Carmelo tiene en su casa, recién nacidita. Y aquí está en los brazos de su madre. ¿Pero qué se despierte? Porque la querés despierte. ¿Y Lorena? ¿Qué te pareció la nene de Carmelo? Bueno, que es una presentidad que hay que es una bendición para... Estamos felices. Aquí está la estrella de los United States. La primera familia González que nació en tierra de los Estados Unidos. ¿De González? Así es. Vamos a darle un saludo. ¿Cómo estás? Bueno, ella se ve que está muy bien. Está un poquito descansadita. Pronto la veremos con los ojitos abiertos. Esta es la más preciosa. Mírale los ojos, qué lindos. Totalmente azul. Ay, ríete mamá, ríete. Ay, cuchito linda de madre. Ay, qué linda. Qué linda. Ahora sí que se agarra. Bueno, para que salga el cuerpo. Ahí. Sí, tía. Sí, tía. Sí, tía. Sí.